La reciente ola de contagios de COVID-19 alcanzó un querido conductor del programa hoy. Se trata de Raúl Araiza, quien se tuvo que ausentar de la emisión de hoy para evitar más problemas. Galilea Montijo fue la encargada de informar el contagio de su compañero, quien no presenta complicaciones. Además, Paul Stanley podría considerarse sospechoso, ya que su novia presentó los síntomas de la enfermedad al regresar de Europa, aunque él aún no ha confirmado el contagio. Otro de los conductores de Televisa que también ha dado positivo a COVID-19 es Juan José Origel. El periodista de espectáculos ha perdido a tres familiares víctimas de ese virus en tan solo una semana.